Romelio Cuchen. ¿De la vecina localidad de San Jerónimo Norte? San Jerónimo Norte, sí. Cuéntenos un poquito qué trajo para esta oportunidad para exponer. Sí, normalmente estoy haciendo cosas de madera, hago autos de turismo a carretera, lo que están viendo ahí, camiones, o sea, todo lo que se puede hacer con madera. ¿Cómo comienza en su historia personal esto de hacer este tipo de objetos en madera, representándonos y a escala sobre todo? Bueno, yo tengo una carpintería, o sea, tengo de cualquier manera, estoy ya en otra actividad, normalmente estoy haciendo cosas más artesanales que muebles como hacía antes. Entonces, siempre tenía la inquietud de hacer cosas, y bueno, la verdad que uno va buscando de variar, de hacer algo distinto, de hacer algo original. Y bueno, la verdad que busco, le doy casi un poco demasiado vuelta a las cosas, le son muy detallistas. No quiere decir que es de primer nivel, pero me gusta hacerlo lo mejor posible. Y en el caso, por ejemplo, de lo que vemos de los autos de carrera, supongo que es un trabajo bastante minucioso. No, eso sí, sí, la verdad que me gusta hacerlo. Normalmente estoy haciendo a pedido, porque lo que tengo ahora es el auto de Canapino, por ejemplo, del Chevrolet, y el de Gurí Martínez, que es el Ford. Él dejó de competir ya en turismo de carretera, pero lo hago igual, porque hay gente que ha quedado con esa historia. Y es lo que más, digamos, eso normalmente lo hago por encargue, porque realmente haces de un competidor, por ejemplo, y después te piden otro, entonces se complica. A esta altura uno ya lo hace como un hobby, ¿lo hace por un rédito económico? No, hobby directamente, sí. La verdad que a veces la gente viene y le gusta lo que hago, y digo, ya está, ya un gran porcentaje de lo que hice valió la pena hacerlo. Después, si se vende o no se vende, es otra cosa. Pero lo importante es que la gente lo ve y le gusta. Ya está, con eso está. Bueno, Carolina, visitando el stand, esto de la tipa, cuadernos hechos a mano, contanos un poco cómo surge la iniciativa de la realización. Bueno, arranqué una vez haciendo un curso de un cuaderno, y me gustó mucho la propuesta, me entusiasmó. Empecé a hacer para regalar a mi familia y a mis amigos, y bueno, lo vi como un posible emprendimiento, y comencé a realizar, y bueno, la verdad que la propuesta gustó, y bueno, a medida que pasó el tiempo, fuimos anexando un poco más de productos variados. Tenemos agenda, cuadernos de hojas rayadas, de hojas lisas, en distintos tamaños, y bueno, dentro de poco la idea es también incorporar algunos de fotos, fotolibros, todo siempre artesanal. Contanos un poco cómo es el proceso de elaboración. Bueno, siempre, o sea, todo el proceso, digamos, es manual. Primero se plegan las hojas, se cosen, luego se pegan, después, por otro lado, ahí se arma el interior, por otro lado corto los cartones para el armado de las tapas, los forro con distintos tipos de telas, o algún otro material que puede ser como una especie de cuerina, depende, por ahí lo que vamos encontrando. Y después, bueno, una vez que tenemos por un lado la tapa y por el otro el interior, se van uniendo, y ahí van en prensa, y bueno, después salen este tipo de cuadernos. Sabemos que todo lo artesanal lleva como un tiempo extra, ¿no? Porque el proceso que vos estás contando seguramente llega muchas horas. Sí, sí, no es tan sencillo, digamos, parece sencilla, pero no, sí, cada etapa, digamos, del proceso tiene su tiempo, porque incluso cuando vos vas doblando las hojas, vas plegando, tenés que tener un tiempo de prensado, después lo cosés, también otro tiempo de prensado, como que hay varios tiempos muertos, digamos, entre cada etapa del proceso. Pero sí, más o menos, estimarle un cuaderno en su totalidad, te lleva tres, tres horas y media. Bueno, ¿qué pensás de estas oportunidades que tenemos en San Carlos de poder generar los espacios para mostrar lo que uno hace? Me pareció muy interesante la propuesta cuando las chicas de la organización nos mandaron la invitación, me pareció muy bueno. Y la verdad que es un lindo lugar como para darse a conocer, para que la gente conozca, o sea, hay muchísimos emprendedores y artesanos sancarlinos y que por ahí la gente no tiene conocimiento. Entonces que por ahí se abran este tipo de espacios para uno mostrar lo que hace, está muy bueno. Y aparte es una propuesta diferente para pasar un domingo diferente también.